Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La primera consecuencia que produce el pecado es que aleja al hombre de Dios. La segunda es que provoca el odio entre los hombres. La Biblia lo presenta de manera muy concreta. Entre los mismos hermanos, uno da muerte a otro. ¿Dios permanece indiferente ante esto? No. La sangre de cada inocente clama a Dios desde el suelo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta semana en que el Señor nos invita siempre a hacer este camino de santidad. Estamos en el tiempo ordinario, es el camino en donde nosotros, en el día a día, le llevamos a Jesús en nuestras actividades, en nuestra familia, en ese lugar en que nos encontramos. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concedenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro de Génesis. Amén. 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 tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano, Abel, vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le replicó, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Por eso, maldito seas, lejos del suelo que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. Cuando lo cultives, no te dará más su fruto y andarás por la tierra errante y vagabundo. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo. Hoy me arrojas lejos del suelo fértil. Yo tendré que ocultarme de tu presencia y andar por la tierra errante y vagabundo, y el primero que me salga al paso me matará. Si es así, le dijo el Señor, el que mata a Caín deberá pagarlo siete veces. El Señor puso una marca a Caín para que al encontrarse con él, nadie se atreviera a matarlo. Después de esto, Adán se unió a su mujer, y ella tuvo un hijo, al que puso el nombre de Zed, diciendo, Dios me dio otro descendiente en lugar de Abel, porque Caín lo mató. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor, habla para convocar a la tierra desde la salida del sol hasta el ocaso. No te acuso por tus sacrificios, tus holocaustos están siempre en mi presencia. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alabanza con tu boca? Tú, que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Te sientas a conversar contra tu hermano. Deshonras al hijo de tu propia madre. Haces esto, ¿y yo me voy a callar? ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y aliré cara a cara. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con Jesús. Y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús suspirando profundamente dijo, ¿Por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, se dan cuenta, las señales de Jesús están siempre aquí a la vista. Sabemos que el capítulo 8, del 11 al 13, estamos leyendo aquí. Estamos por terminar la primera parte, la mitad del Evangelio de San Marcos. San Marcos tiene capítulo 16, del 1 al 8, el original. Después tiene un agregado final como un resumen también. Un sumario de todas las acciones del Señor. De lo que significa el Evangelio y lo que significa la vida cristiana. Bueno, pero lo importante es que aquí todos los milagros de Jesús están a la vista. A Jesús se le presenta, según San Marcos, según este Evangelio, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, como un taumaturgo, es decir, un milagrero, un Jesús que acciona. Pero todos estos milagros que van sucediendo, estas acciones de Jesús en la vida de los hombres, tienen una significancia profunda. El significado, la simbología de un Jesús que cura a un leproso, que cura a un paralítico, que cura a uno de la mano paralizada, que cura a un sordo mudo. En fin, son muchas acciones que Jesús va realizando. Entonces están a la vista, o sea, un Jesús en acción, un Jesús que viene a cumplir y a mostrar y a decir, el reino de Dios está en medio de ustedes. El reino de Dios está cerca, dale ánimo, fuerza. La fuerza de Dios está ya con ustedes. Se ha encarnado, Dios se ha encarnado. Bueno, todo esto es pedagogía, como le estaba diciendo, una enseñanza muy grande y muy elemental para nosotros. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros, justamente, estamos buscando ahora algo más, ¿verdad? Estamos buscando simplemente algo que nos digan de nuevo y que estén por encima de estos cambios y que nos digan, sí, este es verdaderamente el Mesías, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Es lo que va a suceder después, ¿verdad? Aquí los fariseos no llegan a conformarse con el actuar de Jesús. No llegan a convencerse, ¿por qué? Y porque le está metiendo el dedito en la llaga. Está llamando a la conversión. Porque al final de cuentas, el reino de Dios está cerca y Jesús dice, conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse y comiencen ustedes a cambiar. Y desde ahí tomen decisiones, entonces, la libertad. ¿Para qué? Para poder obrar y entonces construir el reino de Dios. Dios, oye, ya ven de nuevo, depende de neta, ¿verdad? Que no haya más corrupción, que no haya más chicos de la calle, que no haya más tanta pobreza, que no haya tanta ignorancia. Que hayan personas que busquen siempre el reino de Dios. Bueno, esa es la voluntad. Tenemos que trabajar y tenemos que mostrar eso. Porque si no, estamos demostrando lo contrario, ¿verdad? Si no construimos el reino de Dios, si el bien no comienza a construirse, a verse, a sentirse, a tocarse, quiere decir que, a veo faltaña de algo. Ya la lapareína, ya beñan de ya no, ya beñan de die, ya de yaela, ya de cristiano, por ahí te le, ya hay papi. Ya voy, va, en el sentido positivo. O por lo menos podemos esforzarnos mucho más, ¿verdad? Y no lo estamos haciendo. Y entonces vienen, están discutiendo con Jesús y para ponerlo a prueba, ¿viste? Le pedían un signo del cielo. Ahí está, vean la niepa, este día lleva. Le piden un signo del cielo. El signo del cielo, queridos hermanos, ¿saben dónde se ve? En tu forma de ser, en tu forma de actuar, en tu compromiso, en tu familia, en tu trabajo, en una nación que vale la pena, que tiene criterios, que tiene valores, que busca lo mejor para sus habitantes, para su gente, para su vecino, para su pueblo, que quiere construir algo lindo. Ahí está el signo. Sin embargo, a este le piden pruebas, pruebas, signos, que caiga un rayo, que no sé qué cosa, o sea, cosas extraordinarias. Y sin embargo, lo que el Señor nos está diciendo es, ¿saben qué? Dios ya está en medio de ustedes. Ustedes tienen que mostrar, pero con cosas sencillas. Ustedes tienen que mostrar, así como ustedes son, trayendo el reino de Dios en medio de ustedes, viviendo la palabra de Dios, el Evangelio. Y entonces Jesús, suspirando profundamente, ¿por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolo, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. No se le dará ningún signo. ¿Qué quiere decir? No busquemos ningún signo extraordinario, queridos hermanos, porque todo lo que es ordinario, se vuelve extraordinario en la medida en que nosotros lo asumimos, nos comprometemos y vamos construyendo este reino de Dios. Así es que pidamos a Dios esta conciencia. Cosas imposibles, cosas que en realidad somos nosotros quienes tenemos que ir construyendo en el día a día. Porque tenemos la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar para llevar adelante y construir el reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Cristo escúchanos. Cristo escúchanos. Por la iglesia, para que sea siempre firme en la misión evangelizadora y no se deje embaucar por las cosas del mundo, oremos al Señor. Cristo escúchanos. Por los gobernantes, para que defiendan los derechos de las personas y principalmente de los más débiles, oremos al Señor. Cristo escúchanos. Por los campesinos y por los que cultivan la tierra, para que vivan en armonía con la naturaleza y en la hermandad, oremos al Señor. Cristo escúchanos. Por los que están angustiados, para que se sientan liberados y fortalecidos en la fe, oremos al Señor. Cristo escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda. El abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor, por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre enipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra con el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concedere la paz y la unidad, tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad, limpia el mundo de todo mal. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad, limpia el mundo de todo mal. Cordero de Dios, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Señor, no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno, llévanos, Señor. Oración final. Saciados con el pan del cielo. Te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, la Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que ha cunado y el que se dormía. Tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba, se ponía serio sobre este madero. Veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté, respondió con calma, que de los asuntos de Dios se encargaba. Es el mismo niño, el que está en la cruz, el rey de los hombres, se llama Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!